Hola que tal, bienvenidos a Butaca Pop y como siempre nos da un gusto enorme mostrarles un video nuevo, en esta ocasión les presentamos un video que en mi parecer es un tema muy bonito, hoy les hablaremos sobre 7 películas más populares sobre perros, si bien tienen géneros o estilos diferentes cada una, todas muestran lo maravillosos y valiosos seres que son los perros con su incomparable compañía y cariño que nos brindan, aunque algunas veces nos hacen llorar, también nos llenan de momentos alegres que nos hacen sentir las personas más importantes del mundo, ellos nos aman más que a ellos mismos y también aprovechamos la ocasión para decirles que si tienen la oportunidad en ayudar a un perro o a un otro tipo de animal ya sea adoptando para darle una mejor calidad de vida, no duden en hacerlo ya que se los agradecerá todos los días con sus acciones y el amor incondicional y también el alzar la voz por medio de denuncias ante el maltrato animal, sin más que decir comenzamos Hachi, a Dog's Tale Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, recoge un día a un perro de origen japonés y raza Akita al que encuentra abandonado en una estación, como nadie lo reclama se lo lleva a su casa, Parker va descubriendo entonces los entrañables lazos que puede unir a una persona y a un animal, remake de la película japonesa Hachiko Monogatari de 1987 basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación, actualmente en esta estación existe una estatua de bronce en su honor y claro yo al final de la película un perro intenta descubrir su propósito en la vida a medida que va pasando por distintos dueños, a través de diversas reencarnaciones como Toby, Bailey, Bobby, un mismo perro tendrá la oportunidad de vivir tres vidas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos. ¿Hemos conocido antes? ¿Dónde encontraste eso? ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Togo Togo Cuando una mortífera epidemia azota la localidad de Nong, Alaska y la única cura está a miles de kilómetros de distancia, la población busca al adiestrador de perros de trineo, Leonard, para que emprenda un duro viaje a través de la tundra. Marley y Meade Los recién casados John y Jenny Grogan deciden dejar atrás los duros inviernos de Michigan para instalarse en la soleada West Farm Beach. Los dos consiguen empleos en dos periódicos rivales, compran su primera casa y enfrentan los retos del matrimonio. Cuando John le confiesa a un amigo que aún no se siente preparado para ser padre, este le sugiere que le regale a Jenny un perro. Los Grogan adoptan a un bonito cachorro de labrador que poco a poco después se convierte en un perro de 45 kilos. A lo largo de la película nos muestra las diferentes facetas que tiene un perro y la misma familia. Scott Turner es un meticuloso detective que está investigando el caso del asesinato de un conocido cuyo perro decide adoptar. Aparte de destrozarle la casa, se convierte en su mejor ayudante. Jack London's White Fang A finales del siglo XIX, el joven Jack Conroy llega a Alaska en plena fiebre del oro, dispuesto a reclamar la herencia de su difunto padre. Allí entablará una estrecha relación con Colmillo Blanco, un cruce de lobo y perro. Beethoven El pobre Beethoven, un perro San Bernardo, escapa milagrosamente de las garras de una banda de ladrones que ha robado la tienda de animales donde estaba. Después de pasar la noche oculto en frío y un húmedo cubo de basura, despierta en el lugar de sus sueños, una casa maravillosa con un enorme jardín y niños. Ahora la frase del video. Respetar a los animales es una obligación, amarlos y convivir con ellos es un privilegio. Este fue nuestro top 7 de películas de perros pero nos faltan muchas más seguramente así que ahora es tu turno de decirnos cual te gustaría agregar. Déjanos tu comentario que nos gusta saber tu opinión. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!